Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches. Hoy vamos a hacer un All-Star de juegos geográficos. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Algunos más habrá, pero son los que he jugado o habitualmente juego. Y vamos a empezar con este. Os recuerdo que el flaggle, básicamente este, tienes que buscar la coincidencia de colores. Las banderas que se van a superponer con la bandera que tienes que acertar. Mira, voy a poner color hacia, por ejemplo. Bueno, 26% acertado. A ver, ¿qué es lo que ha acertado? Vale, es esta bandera. Entonces, es una bandera... ¿Podría ser Montenegro? No, pero... Ok. Vale, 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 vale. Ok, 50%. Y como un... Círculo, o sea, como un cuadrado. Hay un círculo también aquí, parece. Ahora mismo... Estoy un poco perdido. Bandera blanca. A ver, tengo que buscar alguna bandera roja. Samoa no es. T1 tampoco. Vale, podría ser Túnez. Túnez no creo porque... Y Endam tampoco. Suiza. Suiza podría ser. Un poquito mejor, un poquito más. Vale, ok. Es... Ok. Un país... Un país... Árabe. Mauritania. No es Mauritania. Turquía. Tampoco es Turquía. A... Comores. No. Vale. Ok. Esto en teoría, la opción, digamos, más... Más chunga es sin banderas. Pero ahora mismo, no sé si alguien las sabrá. Trigistán tampoco. Tampoco. Ah, ya. Las Maldivas. Sí. Bueno, pues mira, no... No la habría contestado, acertado, pero... Ahora ya sé cómo es la bandera de las Maldivas. Sinceramente, no lo sabía. A mí me ponen esta bandera y no... No caigo, ¿eh? Pero bueno, muy bien. Esto es complicado, ¿eh? Esto es complicado. Venga, va. Siguiente. Venga. Oye, hoy empezamos igual. Empezamos... Empezamos al revés. A ver. Buah, Botsuana, al norte. Siete mil kilómetros. Siete mil kilómetros. Hungría. Esta sí. Muy bien, a la segunda. Venga. Venga, va. Globle. Venga, pues vamos a poner... ¿Qué sé? Turquía. Nope. Siete mil kilómetros. Pues mira, nos podemos meter... Siete mil kilómetros. Estaría por aquí. Podría ser Sudáfrica. No. Siete mil kilómetros. Y siete mil... Estará por aquí. Por China, más o menos. Mil mil kilómetros. Vale. Entonces está... Está por aquí. Sería Laos o alguna de estas. No es Laos. Indonesia. Vale. Si es... No es Adjacent. Pero está el lado. Está a punto. De ser Adjacent. Filipinas. Se escribe así. No es Filipinas. Vale. Brunei. No es Brunei. Australia. Estos son países, países, ¿no? No, tampoco. Vale. Entonces. Quieto parado. Quieto parado. Quieto parado. Quieto parado. Singapur. Singapur. Vale. Muy bien. Vale, 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 vale. Venga, va. Me lía un poquito, pero bueno. Bueno, este es el mismo. Sí, es el mismo, ¿no? Sí. Ah, pues entonces es uno menos. Son seis. Vale. Ah, este país. Panamá. Está ahí en medio. Un país. Digamos, separa. América Central, América del Sur. Todo esto. Los dos países, sí. Uno es Colombia. Y el otro. No. Costa Rica. Sí, Costa Rica, claro. Muy bien. La capital de Panamá es Panamá, ¿no? Teoría. Panamá City. Ahora, la bandera, muy fácil. Tiene reminiscencias de la de Estados Unidos, un poquito. Ahora, la moneda, creo que es el Balboa. Y ahora, la población. Yo diría que es entre seis y diez millones. Tres y seis. Muy bien. Sí, siempre me equivoco, pero aquí no. Aquí no me equivoco. El Balboa. Muy bien. Bueno, el World Taken este. Vamos a jugar al World Taken. Ah, este me suena un montón, tío. Pero un montón, estas casas. Esto es Estonia. No he estado, ¿eh? Podría ser Estonia. No. Vale. Ok. 9.000 kilómetros. Madre mía. 9.000, ¿eh? Joder. Madre mía. Vale. Tiene costa, ¿no? Túnel. Vale, ok. Ah, vale, vale. Si esto es Cuba, coño. Sí, sí, esto es Cuba. Podría ser Cuba, ¿eh? No. Ok. Nos podemos ir ya a... República Dominicana. Lo que está claro es que estamos en el Caribe, ¿eh? Vale. Ok. Y ahora, ya nos metemos en todas estas, pues eso. Granada, San Kitsch y Nevis. Pues mira. San Kitsch y Nevis, por ejemplo. Creo que no lo vamos a... Oh, vale. Jamaica tampoco es. Aquí no se puede ver nada, ¿no? Esto como si fuese el GeoGuessr. No. No. Te ha pedido. Pues de Estonia al Caribe, tío. A ver, aquí estamos en 96%, ¿eh? Hemos llegado al 96%. Vamos a poner Anguila, por ejemplo. Ah, vale. Estos son países... Vale. Anguila, pues, por ejemplo. Venga. Por decir algo, ¿no? ¿Cuál era? Curacao. Curacao. Que no es un país, ¿eh? Es una región... Es un territorio de Países Bajos en el Caribe. Igual que Aruba. Ah, mira. Sí que me deja jugar. Landmarks. Sí que me deja jugar. Vale. Ah, vale. ¿Cuál es? Vamos. Yo creo que aquí. Aquí tiene que haber muchos barcos hundidos. No. Vale. Muy bien. Pues... No veo esto y esto. ¿Serán las cuevas de no sé qué? Muy bien. Y... ¿Cómo se llama? Pues las cuevas de algo. Las Hato Caves. Es... Un... El nombre me encanta, ¿eh? Vale. A ver. ¿Cuál es la capital? Ay, ¿cómo era la capital, tío? Belmopan no era. Curacao. Yo qué sé. No tengo ni idea. Belmopan no, porque es la de Surinam. Pero no lo sé, tío. Curacao. Aruba tampoco, porque... A ver. Aruba también es un... Nada, nada. Ni idea. Esto me... Este hoy... Hoy va un poco lento. Creo que es porque como he abierto tantas cosas de estas, hoy va un poco como con... Un poquito de lag. Pero mira, como no lo sé... Sí, va con bastante lag. A ver. No lo sé. No lo sé. O sea. Sinceramente. Esto va con un lag que flipas, hoy. No lo sé. Dímelo tú. Willem Stad. Sí. Bueno, tiene... Tiene sentido, ¿eh? Willem Stad. Willem en... En neerlandés es Guillermo. Y Guillermo, bueno, tuvieron muchos reyes llamados Guillermo, como yo. Hola. ¿Y dónde estará Curacao? A ver. Curacao tiene costa, ¿no? Hemos visto que tenía costa. Pues, pues, digo, Curacao... Ah, bueno. Willem Stad. Bueno, pues, pues, en el centro. No. Mira, aquí. Tampoco. Pues, nada. Y, eh... Play de bonus. ¿Y esta qué ciudad es? Hombre, esto, la capital, no tiene mucha... Mucha pinta, ¿no? Otro banda. Molaría el nombre. Y yo creo que será una de estas dos. Muy bien. Muy bien. Pues, hoy que me ha puesto... Good job. Bueno, pues, aún así, nada. Bien, bien, bien. O sea, aquí son menos exigentes que yo a la hora de calificar, ¿no? Pues, bueno, bien, bien, bien. Bueno, y este, fijaos que es, bueno, esto lo dejé porque hubo un momento en el que hacía el ridículo, pero ahora ya me sé los estados. Este creo que es Oklahoma. Que, por cierto, creo que me salió el otro día. Sí. Me salió el otro día en el whereabouts, este, tal. Vale. Y me sé la capital. Me sé la capital. Y los... Vale. Entonces, a ver, espera. Ahora voy a demostrar que he estado practicando y he estado haciendo cosas. Venga. Primero, Texas. Después, vamos a ver. Primero, está... A ver, espera, espera, espera. Vamos a pensar un poquito, ¿eh? A ver, será... Nuevo México. Muy bien. Eh... Colorado. Vale. Eh... Nebraska. ¿No? Kansas. No, espera. Será... Uno será Missouri. ¿Vale? El otro será Kansas. Ah, no. Arkansas. Y Kansas. Ahora sí. Mucho mejor, ¿eh? Este también porque me salió el otro día, ¿eh? Pero bueno, es... Este es fácil. Este sí que es... La capital tiene sentido. No como en California, que no es Los Ángeles, la ciudad más poblada de Estados Unidos. Sino que es Sacramento, por ejemplo. O en Nueva York, que no es Nueva York, sino Albany. La bandera. Aquí sí que no tengo ni idea. Si me ponen... Esta es la de Colorado. Esta no es. Esta no es. Ah, coño. Me encanta. Me encanta. Es como... En Estados Unidos, ¿no? Es decir, a ver, vamos a ponerle el nombre a la bandera para que no se equivoquen, ¿no? Pues ya está. Supongo, ¿no? Que... Vale, ok, ok. Y ahora... What is the longest border of Oklahoma? Vale. Texas, en teoría. Sí, muy bien. Y la población de Oklahoma... Ni idea. Yo diría 6 a 10 millones... No, no, más, 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 más. De 10 a 20. ¡Joder! Con la población, tío. Qué desastre, tío. Oye, pero no está mal, ¿eh? Vale. Y... ¿Cuál es el sitio de interés que está asociado a Oklahoma? Vale. No, el Washington Monument, no. El... Josemite, este. No, End of Trail of Tears. ¿Eso qué es? No, o sea. Pues nada, pues todo bien. Bueno, y faltaría jugar, mira, al World Taken de Estados Unidos. Y ya está. Y ahora ya, pues hemos hecho ya aquí el All Star. Aquí brutal. Ni idea dónde estamos. Pero supongo que estaremos en alguna zona de las 13 colonias. Vamos a poner Virginia. Esto tiene pinta de ser la típica casa de los esclavistas, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Hey! ¡Hey! So, I should... I should record a video in English, because, you know, I probably know more geography than the average American citizen. So, yeah. ¡Wow! ¿Cuál es el nickname? O sea, ¿cuál es el apodo de los virginianos? Podría ser este. Este mola, ¿no? El Mother of Presidents. Sí. La madre, ¿no? Este estado fue llamado, fue llamado una vez al... Bueno, pues a ver si es el Mother of Presidents, será Birthplace of Presidents, ¿vale? ¿Ok? ¿Cuál es la flor estatal? Pero, tío, en serio, ¿qué pasa en Estados Unidos que todos los estados tienen una flor estatal? Esto podrían hacerlo en España también, ¿no? O sea, cada provincia tener como su flor estatal, ¿no? Mira, eso me lo apunto, ¿no? O sea, flor estatal. Me encanta que me apunto cosas y luego se me olvida dónde están apuntadas, pero bueno. La flor de Maga, Maga que es Make America Great Again. No, la Homer Rose, no tendría sentido, molaría mucho. Beauty Rose, esto no es una rosa, ¿no? Esto es eso, sí, un Dogwood. El perro de, digamos, de madera o algo así. Vale, en septiembre, en septiembre, vale, ok. El otro día dijimos que estaba 32 Fahrenheit, son cero grados. Entonces, esta no. Esta tan... Yo, a ver, yo creo que es bastante... A ver... Esta o esta, eso está claro. En septiembre, yo diría esta. No, pues esta. ¡Anda! Vale, vale, vale. Ya lo sé. Si no, sí que es verdad que será bastante caluroso, ¿no? Vale, vale, ok, ok. Landmarks, vale. Pues una de estas dos. Vale, ok. ¿Cómo se llama el sitio de interés? Montichelo no es. Porque lo conozco, ¿eh? La casa donde nació Martin Luther King Jr., o sea, donde se crió, no lo veo en una casa tan buena, sinceramente. Eh, Garden of the Gods. ¿Pudría ser esta? No. Este. Montichelo... Ah, sí que es Montichelo. Bueno, pues no me suena. Lo he recordado de otra forma, sinceramente, ¿eh? Pero bueno, bien, 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 bien. Venga, va, ahora, el mapa. ¿Cuál es la capital de Virginia? Ah... Yo qué sé, ¿Virginia? No. Ni idea. Richmond, creo que es. Creo que me ha venido... Pero de esto, ¿qué te vienen las cosas en la cabeza? Creo que no. ¡Sí! ¡Toma! Richmond. Vale, ¿y dónde está Richmond? Eh... Pues aquí yo creo que no. Creo que estará por aquí. No, pues aquí. Bueno, bien, 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 bien. Venga, va. Ahora, Richmond. ¿Esto qué es? Esto es Richmond. Esto tiene pinta de ser la... La capital. Y si no, Alexandria creo que también es de... No, pues es Alexandria. Vale, ok. ¡Ey! I'm an expert, yeah. Am I... Am I... Muy bien, pues nada. Perfecto, muy bien. Bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Venga, aquí el Lord Star este. A ver si lo hago a más días. Venga, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. No, pues nada. Juan.